¿Se fue? Ahora no me toca a mí. ¿Qué es lo que le da bien? No, yo le estoy ayudando a él. Vamos a ver qué es. Para mí, ¿qué fue el peje ese que pasó ahí, Iván? Está ahí mismo, mira. ¿Está cansado? No, pero me lo estoy gozando de adrenalina pura. A ver, mira lo que no te pasó a ti. No, hombre, ¿tú crees que a menos que no sea una raya? Bueno, pero por lo menos estábamos de tu gusto ahí. ¿Pero está ahí mismo, Iván? ¿Eh? ¿Tú crees? Déjame chequear a ver. Una manta. Tiene que ser, ¿verdad? Sí, pero no ha subido. No ha subido. Ni ha zapateado, ni nada. Mira cómo le tiene eso, Iván. Iván, Frank, ¿te acuerdas del tipo que se le pegó la zama? No, mami, yo le estoy ayudando. Estoy haciendo el video. ¿Tú crees, Iván, que es una...? No, yo creo que ese fue el peje que pasó ahora por ahí. ¿Eh? ¿Tú crees que no sabe del fondo? Sí, está allá en el fondo. Frank, trae el brichero. ¿Qué? ¿Qué? Oye, pero lo que es, concho. Anda. Se está yendo, Iván. Ay, se está metiendo para acá, para la piedra. Se está metiendo para acá, para la piedra, Iván. Mira, se está metiendo para acá. Arranca para acá, ven. Cuidado, cuidado con la piedra ahí. Bueno, Iván está cansado. Iván, se está yendo. ¿Tú traes una tortuga ahí? No. Eso es un Norshack. Tira parejito y hace fuerza pareja, ¿no? Sí. No lo veo. Pero está ahí mismo, Iván, ¿eh? Está ahí mismo, sí. Míralo ahí mismo. Pero tiburón, seguramente un Norshack, sí. Porque tiran así, no tiran de golpe, tiran parejo, hacen fuerza para abajo, derecho. O eso es una manta. Una manta. Aquí está, Iván, ¿sigues hablando? ¿Sigues hablando? ¿Tienes bichero? ¿No tienes el gancho? No, no. Yo creo que tiene que ser eso, Iván, porque no sube. Es una manta. ¿Tú crees? Sí. ¿Está ahí mismo? Está ahí mismo, mira. Pero yo no sé lo que es. Sí. Sí. Ahí está, ahí está, ahí hay agua, ¿eh? No sé qué... No, es algo. Ahí está la burbuja, ahí está. Ajá, mira, mira, mira. Mira, hizo, hizo. Ajá, te está saliendo ahí. Apretar un poquito con el carrete. Mira, 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 hizo algo. No, Iván, te la cortó. No vimos lo que era. No vimos lo que era, chequea, ya ve. ¡Guau! ¡Qué tipo de puta, mía! Ya, che, Iván, no te la cortó. Iván, pero dime, ¿qué sentiste? Mira, adrenalina, la madre. Mira, mira, me dio un golpe. Te dio la frente. Ay, Dios mío. Señores, estos son los momentos buenos que uno pasa cuando a uno se le pega un peje de esa magnitud. Así es que ya ustedes saben. No vimos lo que era, pero lo que era, era fuerte, era grande. Así es que ya ustedes saben.